Bueno, Fran, qué belleza de mujer tienes a tu lado. Pues sí, la verdad es que es un sitio muy bonito. Después de Quinta Avenida, ¿te acuerdas? Que era un sitio bonito también. Hoy han inaugurado, bueno, ayer inauguraron. Y la verdad es que es un sitio muy bonito. Me encanta, se parece mucho al mercado de San Miguel de Madrid. Bueno, esto ayer fue la inauguración y había gente que no apostaba por esto. Y realmente ha triunfado porque hoy todo lo que está aquí es de pago, está pagando su copa, su comida. Es un triunfo para Barbella. Bueno, yo creo que va a ser una cosa bonita para Barbella. Es una cosa diferente, es un mercado que va a estar muy bien. Y yo creo que la gente se va a animar a venir aquí porque se concentra mucho tipo de comida. Entonces la gente va a venir seguro. Yo creo que le vas a tener que sacar a tú la canción, Ambrosia. Habrá que sacarla, ¿no? Bueno, ¿quién te acompaña? Cuéntame. Bueno, ya sabes que me acompaña mi queridísima casi esposa ya, sus hijas y una persona también casi de la familia también que trabaja con Raquel. Bueno, eres una belleza, te hemos visto de largo. ¿Qué te parece Ambrosia para Barbella? Me parece precioso, la verdad. Muy bonito. Va a triunfar esto en Barbella. ¿Perdona? Va a triunfar en Barbella. Yo creo que sí. Igual que en Madrid. Yo pienso igual. Esto va a triunfar en Barbella. ¿Verdad, Fran? Sí, porque da muchos puestos de trabajo. Tiene que triunfar seguro. Bueno, está tocando Alejandro Sanz, ¿no? ¿Cómo, perdona? Que está tocando un tema muy bonito. ¿Qué tal si lo cantamos? Tú te daba mucho esto. Lo cantamos si hace falta, ¿eh? Ellos cantaron en mi cumpleaños. Por eso, no. Corazón parecido. Ya, que cantan ellos mejor que yo. Oye, ¿cuál va a cantar? Que no me abandones. Que te gana las cosas, ¿no? Que te gana las cosas, no te hace frío. Que te gana el corazón parecido. Ellos lo hacen muy bien, ¿eh?